¿Cuánto gana un obrero en Estados Unidos? El salario promedio por hora es de 17.42 dólares, con un salario promedio anual de 49.289 dólares. Dependiendo de tu experiencia de la empresa donde trabajes y del estado donde residas, podrías oscilar entre un salario de 25.000 a 62.000 dólares anuales. El salario de un obrero en Estados Unidos dependerá también de su experiencia, siendo inferior a un año del salario de 15 dólares la hora, entre 1 y 4 dólares estaría en 16.35 dólares, de 5 a 9 años serían de 18 dólares, con más de 10 años de experiencia 20.41 dólares y con más de 20 años 24.46 dólares por hora. Entre las empresas que mejor salario pagan a los obreros en USA, tenemos a Treasher con un salario de 63.482 dólares, tenemos a US Army con un salario de 55.000, tenemos al SWAT Environmental con 51.500 dólares, tenemos a Cleaver Stone Company con 47.117 dólares. Otro factor a tener en cuenta es el estado donde trabajes. Por ejemplo, en Nueva York, el salario promedio es un 17% superior. Y nos encontramos con Atlanta, Georgia, que sería el salario promedio más bajo, siendo un 20% inferior. En segundo lugar, por encima del promedio nacional, tendríamos a Houston, Texas, con un 15%. Y en tercer lugar, Chicago, Illinois, con un 11% superior al promedio nacional. Así que espero que te sirvan estos datos a la hora de buscar trabajo como obrero en Estados Unidos. No olvides dejar tu like, tu comentario. Tienes experiencia si se aproxima a este promedio que tenemos, que hemos visto en los datos que hemos analizado el día de hoy. Así que muchas gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo vídeo.